La crisis se agudiza cada vez más en España y muchas familias se encuentran atrapadas en un círculo vicioso del que es difícil salir. Con un 24% de la población activa en paro, pagar el alquiler es cada vez más difícil para muchos. Según la organización Cáritas, 30.000 personas se encuentran hoy sin techo en España. Gracias por ver el video.